Bueno, es la primera vez que participo, no así la empresa, ya participó varios años, pero tengo entendido que es mejor acá porque en otros años hicieron en otro lugar, en otro espacio, pero acá en la plaza tengo entendido que es más abierto a todo tipo de público, que es lo que más interesa, que es llegar con los libros a todos. ¿Ustedes qué tipo de libros exponen? Sí, de todo, infantiles, técnicos, hay para todos, oficios también para la gente que trabaja, que hace carpintería, electricidad, electrónica, de todo. ¿Ustedes han notado interés de la gente en adquirir libros? Muchísimo, sorprendido, digamos, del interés, realmente. Tengo un balance altamente positivo. Muy positivo, y se puede hacer más, mucho más se puede hacer si se vuelve un poco más habitual hacer este tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, realmente me sorprendió de la primera vez que estamos acá, ¿no es cierto? Nosotros somos una librería nueva acá en la ciudad del Dorado, y bueno, tuvimos muy buena acogida del público, ¿no es cierto?, que realmente le ha gustado, y yo creo que la feria en sí ha sido muy linda, ¿no es cierto?, los expositores, los autores que estuvieron, que estuvieron presentando sus libros, así que realmente me voy muy contento de haber participado acá en esta feria. ¿Se ha notado de interés en la gente en adquirir libros? Sí, 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 realmente yo creo que estamos volviendo a la cultura de la lectura nuevamente, ¿no es cierto? Se está viendo mucho los jóvenes también interesados por la lectura, que hace mucho tiempo que no se veía eso, ¿no? Y yo creo que es bueno para la cultura mismo, para todo en general, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la gente, porque muchas veces estamos sumergidos en las cosas del mundo y nos olvidamos un poco de la lectura. ¿Y ustedes específicamente qué ofrecen? Yo trabajo todo con lo que es librería católica, ¿no es cierto?, todo materiales de libros, de sanación, de oraciones, de autoayuda, todo católico, ¿no es cierto?, y todo basado en base a la Biblia, a todo lo que dice la Palabra de Dios. La verdad que estuvo bastante linda, bastante gente, esta es la segunda vez que se hace con esta modalidad, la verdad que está bueno para difundir, no sé qué más. Eso, por ahora. ¿Ha notado interés en la gente en adquirir libros? Sí, 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 sí. Está bueno porque ustedes, no sé si saben, que en El Dorado cuesta un poquito, hay gente que no tiene el hábito de venir a librerías y de este modo la gente conoce qué material se puede conseguir, cuáles son los precios, dónde se pueden conseguir esos libros, la verdad que estuvo bueno. ¿Y vos qué tipo de libro trajiste? Nosotros tenemos todo tipo de libros, tenemos infantiles, una variedad bastante interesante, después tenemos novedades de literatura, tenemos también crítica, tenemos periodismo, libros que tengan que ver con investigación periodística, tenemos libros técnicos, libros que tengan que ver con todo, filosofía, sociología, librería de tipo general, digamos, pequeñita pero general. Gracias.